hola qué tal soy marcela arena de hispana realizada bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana mi invitada de hoy es lupita pérez una mexicana con más de 20 años en los eeuu de mente inquieta unas ganas de superación inquebrantables y una fe que no se la lleva el sufrimiento esta mamá de tres hijos acaba de abrir su propia fundación para niños especiales durante más de 17 años ha trabajado como payasita conocida como chispita en fiestas eventos y servicios gratuitos para niños y niñas de gamesville georgia donde actualmente vive es emprendedora soñadora y alegre a pesar de los varios tragos amargos de lo que se ha debido levantar su segunda hija perdió la vista estando muy pequeña a causa de un cáncer ocular ella junto con sus otros dos hijos son su mayor inspiración chupita bienvenida inspiración hispana un verdadero placer tenerte aquí muchísimas gracias por la invitación para mí es un honor estar con usted muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación qué te trajo a los eeuu me trajo mis papás nos trajeron para eeuu estábamos en méxico y ellos nos dejaron allá entonces ellos dos se vinieron pero llegó el momento de traernos para acá yo estaba estudiando estaba dando clases a niños de kinder por dos años yo quería ser psicóloga yo quería seguir estudiando pero mis papás nos dijeron ustedes se vienen entonces todo eso lo dejé lo dejé atrás y me tuve que venir a comenzar una vida diferente muy diferente a lo que yo soñaba cómo hace una hispana inmigrante para poder desempeñar el rol de madre trabajadora esposa yo digo que es muy difícil es muy difícil salir a trabajar más cuando eres mamá y papá para los niños yo tengo tres niños y para mí sí ha sido difícil ser mamá y papá para ellos pero es difícil pero no imposible yo creo que dios nos da esa fuerza nos da la inteligencia y ese coraje para para salir adelante para seguir luchando y echarle ganas y siempre para adelante llevas más de 20 años aquí en este país cuéntanos alguno de los obstáculos que has tenido que superar durante todo este tiempo yo creo que ha sido algo el idioma es yo creo que es algo muy importante por eso hay que estudiar siempre tener una licencia para salir a trabajar pero como le digo siempre siempre hay algo siempre dios ahí está para cuidarnos y echarle para adelante eso siempre yo creo que eso ha sido de alguna de las cosas más difíciles no tener una licencia ¿Qué te hace una hispana destacada y de vida inspiradora? porque eres muy inspiradora tuve el placer de conocerte en persona hace unas semanas y me encantó tu energía y la pasión que tienes por la comunidad ¿De qué manera tú estás ayudando a ser una inspiración para otras? Por todo lo que he vivido porque he pasado por cáncer por mi hija he pasado desde chiquita le detectaron cáncer he perdido la vista totalmente pasé por un divorcio pasé por abuso psicológico he pasado por por me vuelvo a enamorar porque se vuelve se puede volver a enamorar pero solamente esta persona vino y me estapó tuve un problema muy grande con mi hija la mayor y yo creo que eso todos esos problemas te ayuda a hacer cada día mejor ser humano y eso tú puedes inspirar a otras mujeres decirle ok mira no no te preocupes tú puedes salir adelante a veces sí a veces sentimos que estamos en el suelo vemos nuestros trocitos bien en el suelo y nos toca pegarnos nosotras solitas y salir adelante y decir si yo pude tú también puedes salir adelante tú también no importa a veces sí hay muchos problemas muy grandes pero siempre siempre hay algo para salir adelante y eres una fiel demostración de eso muchas gracias ¿Te sientes más Lupita o Chispita? pues me siento como ser humano me siento Lupita pero amo mi trabajo bendito o sea yo estoy muy agradecida con Dios que me me puso en el camino este trabajo amo mucho mi trabajo y ya estoy acostumbrada que la gente me llama Chispita Lupita y sin maquillaje me llaman Chispita pero ya es algo que ya yo ya estoy ya 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 es como normal que me llaman Chispita o Lupita luego a veces me llaman Chispita y yo ya pero amo amo lo que hago me gusta me encanta amo mi trabajo bendito mi trabajo y lo hago mucho con mucho gusto y mucho amor eso me encanta y me encantan las dos personalidades Lupita y Chispita y hablando de Chispita ¿cómo nació Chispita? ¿de dónde nació la idea? pues yo estuve dos años dando en clases de niños de kinder llego aquí y me meto a trabajar en un McDonald's que nunca me gustó entonces después mi mamá un día yo ya no quería trabajar ya tenía los tres niños y yo eso no me gusta dar a cuidar a mis hijos siempre he pensado que siempre una mamá debe de cuidar a sus niños más cuando están chiquititos a veces es difícil pero yo dije yo no quiero eso para mis hijos no quiero darlos a cuidar entonces mamá me dijo ¿por qué no eres payasita? eres tú la graciosita de la familia haces el ambiente las fiestas y dije bueno pues vamos a ver nunca había visto un payaso nunca había estado con payasos yo no sabía que era un payaso entonces dije bueno lo voy a intentar entonces me inicié aquí en una iglesia católica le pedí permiso a la madre y me dijo claro puedes eres bienvenida y ahí inició la payasita fue difícil porque la madre me llama y me dice Lupita van a llegar dos payasitos son profesionales y yo no era payasita yo dije no yo le dije a mi mamá yo no voy a ir a ese evento yo no quiero ir pero dije no tengo que ir tengo que ver y gracias a Dios de ahí de ahí inició la payasita y Chispita mi nombre lo escogí porque como soy Lupita y en México me llaman Pita Pipis Lupita entonces algo que combinara con mi nombre entonces dije Chispita porque combina con Pita entonces eso así me hicieron de payasita y bendito sea Dios me ha ido muy bien gracias a Dios como les digo es algo que siento que si yo me vuelvo a morir y vuelvo a nacer yo escogería otra vez payasita amo tanto mi trabajo y me encanta y yo siento que que eso sería volver a ser payasita bueno y hablando de tu trabajo que me encanta y la pasión por lo que te haces de qué manera una mujer puede como tú puedes manejar el sufrimiento mientras demuestra alegría y gozo a otros cómo puedes hacer eso eso sí ha sido muy difícil como le digo he pasado por muchas cosas y si me toca a veces ver mis pedacitos tirados en el suelo y no me queda más que pegarme yo solita y decir nombre sea de Dios vamos a salir si me ha tocado que he ido manejando y para mi show he ido llorando porque he pasado por muchos y digo no tengo que llevar alegría tengo que ser feliz tengo que ser feliz a los demás tengo que el show debe de continuar y si a veces ya nada más yo solita me seco mis lágrimas y digo no me pongo mis pequitas otra vez y digo ok esa soy yo dejemos a Lupita atrás y este chispita y viene a ser feliz a los demás pero sí ha sido un poquito difícil por todo lo que he vivido lo que he pasado luego a veces la gente no sabe el dolor de un payasito lo que sufre un payasito lo que hay detrás de un payasito que toca llevar alegría cuando tú por dentro estás sufriendo estás llorando estás pasando por momentos muy difíciles eso sí me ha tocado y ahora estás en proceso de abrir tu propia fundación ¿cómo es el paso de convertir ese sueño en realidad para ayudar a niños con necesidades especiales? bueno siempre he trabajado siempre he hecho eventos para niños especiales y siempre he estado en la parte de atrás y tengo mi hija que es una niña especial ella es totalmente ciega siempre le he dicho esto no nos va a detener esto no tú no vas a ser como a la esquina como mayoría de los papás que ponen a los niños en la esquina tú no vas a hacer nada tú eres ciego tú estás en parálisis en sillas de ruedas o tú tienes síndrome de Down a mí no me gusta eso a mí me gusta que los papás entendamos que tenemos un niño especial y que los incluyamos también son seres humanos y están aquí con nosotros y por eso mi hija siempre me inspiró a crear esta fundación me ha inspirado mucho porque siempre he hecho trabajo para los niños y siempre yo he dicho ellos también son seres humanos y también tienen derecho a disfrutar de la vida disfrutar del mundo de hacer cosas también ellos sienten, viven y están presentes aquí con nosotros por eso quiero hacer muchas cosas por los niños especiales sé que he hecho pero sé que puedo hacer más cosas por ellos como llevarlos a pasear, hacerles fiestas, traer y vienen muchas cosas muy bonitas ya estoy en eso vienen muchas cosas bonitas para ellos porque quiero que no los excluyamos quiero que los incluyamos porque también son seres humanos y hacer cosas por ellos ¿Llega más lejos sola o acompañada? He estado solita de payasita pero el apoyo siempre es importante porque siempre es una mano cuando tú menos lo necesitas una palabra o una que tú sí puedes o que tú te sientes que a veces que tú no vales nada tú no, porque no tienes papeles porque no hablas inglés porque por miles cosas te quedaste sola pero siempre una mano una mano o siempre una palabra que te diga eso te ayuda a salir adelante eso siempre siempre es muy bueno una ayuda una palabra el apoyo el decir tú sí puedes ¿Eres parte de un grupo de mujeres espectacular donde tuve la oportunidad de dar una presentación hace unas semanas? cuéntanos de ese grupo este grupo fue creado por Vanessa de Alencia Hispana y a mí me hizo parte de ese grupo yo estoy en la parte de liderazgo me dijo a ti te toca liderazgo le dije ok muchísimas gracias y estamos ahí para apoyar a otras mujeres para que crezcan como mujeres como empresarias para que no se sientan solas como te digo que no se sientan que yo no puedo porque no tengo papeles no hablo inglés estoy sola no sí siempre hay algo hay algo que tú puedes hacer a lo mejor sabes cocinar sabes tejer sabes maquillar o a lo mejor sabes decorar fiestas sabes hacer comida o sea hay tantas cosas por eso creamos este grupo para apoyar a otras mujeres para decirles tú puedes aquí estamos para apoyarte para estar contigo para decirte vamos a salir adelante entre mujeres apoyarnos entre mujeres tú crees que hace falta tener los documentos migratorios en regla para poder alcanzar tus sueños en este país cuéntanos tu historia tu experiencia yo siento que no 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 es muy importante si son necesarios si porque es algo bonito cuando tú ya tienes un papel una licencia pero no yo conozco tengo muchos amigos exitosos tengo muchos y no tienen no tienen una documentación no tienen un estatus y son exitosos entonces tú cuando tú quieres cuando tú lo deseas tú sales adelante con o sin porque yo ya lo pasé yo ya lo viví yo por mucho tiempo no tuve no tuve licencia no tuve unos papeles y yo salía adelante salía a trabajar salía porque nos toca y nosotros como hispanos somos bien trabajadores y siempre decimos vamos a salir adelante con o sin papeles uno a uno a documentación para aquellas que están empezando a llegar hasta ahora ¿cuál sería tu primera recomendación? ok lo más importante yo siento cuando ellas llegan aquí estudian inglés eso sería muy importante y si también este tienen hijos es muy importante que los metan a estudiar error muy grande que luego a veces los traen jóvenes y métete a trabajar porque a veces hay chavitos que tienen una gran oportunidad de hacer grandes cosas o por lo menos aprender inglés para agarrar un mejor trabajo los meten a trabajar y ese es un grandísimo error yo creo que lo más importante es meterse a estudiar porque siempre he dicho la educación es muy importante siempre hay que prepararnos no importa la edad que tengamos siempre hay que seguir preparándonos ¿te consideras una hispana realizada? sí claro que sí total definitivamente sí me considero una hispana realizada totalmente y definitiva con esa alegría y ese gozo que lo dices no hay duda alguna para conocerte mejor respóndenos en breve tu mayor motivo de alegría mi mayor motivo de alegría yo creo mis hijos mis hijos porque mi familia es importante siempre la familia porque siempre cuando estamos ahí en las buenas en las malas en que nos peleamos pero siempre es importante la familia siempre estar unidos siempre la familia y mi trabajo amo mi trabajo amo mi vida mi trabajo amo todo esto lo que soy ¿qué te gustaría que te diga Dios cuando llegues al cielo? que he sido una buena mamá aunque es difícil cuando tiene uno de hijos adolescentes es difícil pero que me dijera que he sido una buena mamá que he hecho buenas cosas en este planeta que he hecho buenas cosas por los demás y que he sido un buen ser humano eso es lo que me gustaría que Dios me dijera cuando yo llegue allá en el cielo de no haber sido payasita ¿qué hubieses sido? psicóloga me encanta me encanta me hubiera gustado ser psicóloga eso sí ¿cuál es tu mantra? mi mantra es saber de dónde vienes saber quién eres y tener los pies bien puestos en la tierra eso siempre siempre digo hay que estar bien conectado todo el corazón con la boca el cerebro todo tiene que estar y saber de dónde venimos saber quiénes somos y tener los pies bien puestos en la tierra así es algo más que te gustaría agregar Lupita no pues muchísimas gracias estoy muy contenta ha sido un placer un honor de estar con ustedes y bueno pues próximamente ya sabrán más de mi fundación ahí estaremos y nada y que las mujeres que no tengan miedo a salir adelante que si están pasando por una situación yo sé que a veces hay situaciones muy difíciles pero que nunca se detengan que no digan que no puedo porque no tengo papeles porque me dejaron porque estoy sola porque tengo problemas siempre hay una manera salir adelante y echar para adelante y hacer cosas buenas por los demás así es Lupita muchísimas gracias por compartir por abrir las puertas de tu vida y por ser esa mujer tan inspiradora llena de alegría que ha podido superar tantos obstáculos y de verdad de verdadera inspiración para tantas mujeres que necesitamos que nos inspiren para salir adelante en este país así que muchísimas gracias muchísimas gracias a usted muchísimas gracias por la entrevista nos estaremos viendo pronto gracias bye wow que historia tan inspiradora la de Lupita que lindo escuchar historias de hispanas que traen alegría a otras personas a pesar de sus duras circunstancias hablando de inspiración si quieres obtener la ayuda la motivación las herramientas y la inspiración de otras hispanas te invito a que te unas al club hispana realizada puedes probar gratis por 7 días todo lo que el club tiene para ti como cursos webinars herramientas áreas de ayuda empleo motivación también es una comunidad segura y privada donde crecerás con otras hispanas deseosas de alcanzar su realización aquí en los Estados Unidos obtendrás la ayuda de 13 mentoras especializadas en diferentes áreas que nos comparten su experiencia y conocimientos especializados el club tiene todo para que te empoderes conectes y crezcas te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que no te pierdas absolutamente nada de lo que está sucediendo en los corredores virtuales de hispanas realizadas muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima bye chau